Para todas las niñas bonitas, esto es Pesadilla, de miserredilla, goza Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Acá hay amor, 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 amor Acá hay amor, 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 amor Acá hay amor, amor, acá hay amor, amor Acá hay, ay, 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 amor Esta mecha como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Tú me agradezco al tiempo Me he demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conociera algún día este sentimiento Un amor puro y natural, digno de admirar Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría Yo me doy detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría, que ibas a estar mía y yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Ay amor